Maquillaje de Mecano. En la quinta temporada de Esta Historia Me Suena, con nosotros de vuelta Anaí Aljue. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy contenta otra vez por aquí. Qué padre Anaí, qué padre verte con nosotros, porque además eres una actriz con muchísima trayectoria. Te hemos visto en teatro, te hemos visto en musicales. Ahorita estás vigente haciendo un musical que muero de ganas por ver que es The Prom. Y al final del día este capítulo empieza con una obra de teatro, con un casting. Así es. Y tú como directora, a ver Anaí, cuéntanos un poquito de tu personaje. Bueno, yo también aparte de actriz soy directora, entonces este personaje lo comprendo muy bien. Sin embargo, esta mujer, Jimena, se llama en este capítulo, tiene una brillante idea, porque hace un casting muy particular de que les pide a los tres finalistas, a los tres actores finalistas. Que tuvieron callback, ¿no? Que le di callback. Que vivan una semana como mujeres. Entonces, obviamente lo hace porque la obra trata de un personaje que es un hombre y ha sido de mujer. Y entonces necesita que realmente se pongan en la piel de una mujer. Entonces dice, bueno, van, están una semana mínimo, tienen que conseguir un puesto en cada uno de estos lugares y voy a tener ahí detectives diciéndome qué pasa con cada uno de ustedes y el que lo logre tiene el papel. De eso se trata. Esta directora es muy vivencial, ¿no? Increíble, intensa la señora. Sí, ¿a ti alguna vez? O sea, ¿pondrías así a tus actores a hacer algo de este estilo, Anaí? No sé si tanto, pero sí, yo soy... Soy como actriz y como directora, soy intensa, pero padre. O sea, me gusta no quedarme en lo plano, en lo fácil, en el lugar de confort. Me gusta que los actores vayan por más. Me encanta hacer eso. Me encanta trabajar en profundidad los personajes con mis actores. Entonces sí es algo que a lo mejor harías tú en el futuro. No lo sé, quizás sí. Ya te dimos una idea. Oigan, ¿y qué ha sido lo más loco, lo más arriesgado que has hecho por conseguir un papel cuando hacías castings? Porque ahorita ya... ¿Sigues haciendo castings? Sigo haciendo castings para los musicales. Sí. ¿Hace audición, mi amor? Yo ya te daría así el papel protagonista sin pensarlo. No, mi vida es una audición, porque todos los musicales que he hecho los hice por casting. ¿Sigues pasando por esas pruebas? Sí, porque fíjate que a veces el musical sobre todo te pide ciertas características más allá del físico tu rol, o sea, de que de físicamente... Sí, de dar el perfil, pues. El perfil es cuánto canta el personaje, en qué notas. Hay un montón de cosas que sí que hay que checar. Entonces, sí, en los musicales se audiciona... ¿Se sigue haciendo castings? Sí o sí. Señoras... Bueno, en mi caso, habrá otros casos que no, pero sí. Oye, entonces, bueno, me decías que ¿qué es lo más loco que has hecho o lo más arriesgado por conseguir un papel? Mira, lo que se me ocurre, hace muchísimos años, en Buenos Aires, audicioné para Cats, cuando se hizo en Argentina, que de hecho lo producí a Televisa. Ah, sí, hasta allá. Sí, 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 y fue gente del equipo de México, porque lo habían hecho acá y fue a Argentina. Entonces, hubo casting y de pronto, pues, bueno, estoy hablando de hace muchos años atrás, me ven por mi físico tu rol, me ven para La Gatita Blanca, porque yo era muy chavita, y entonces, pues, no me quedé, porque tenía que ser una súper bailarina clásica y a mí nunca se me dio la pierna hasta aquí, ¿sabes? O sea, soy más de carácter, más de otra onda. Pero esta era, bueno, La Gata Blanca, o sea, perfecta. Así, una línea, claro. Entonces, bueno, pues, habíamos cinco chavas, dijeron, bueno, ustedes tres gracias y a casa. Y digo, bueno, pues ya no, no era para mí. Y me llama un amigo por teléfono y me dice, oye, en la tarde va a haber casting para otros personajes. Ok. Cámbiate el look completamente y regresa, porque yo creo que no te vieron en el perfil que tú das. Te metieron en un ballet clásico y tú no eres eso. No te luciste en tu clase. Claro, no, no, no. Entonces, bueno, pues, entonces me cambié el look, me puse así los chinos, me puse un pañuelo en la cabeza, un short, una cosa cortita, y llegué como en actitud de... De hola, soy otra persona. Sí, y me quedé con rompetrizas. ¡Guau! Sí. Sí, te fui con... Así que gracias, Robertino, que ya se nos fue, por ese llamadito, porque gracias a él regresé y me animé, o sea, como otra persona. Y es que sí, los actores tenemos eso, tenemos que arriesgarnos, tenemos que jugar justamente este juego de actuar. O sea, ponernos en la piel de otras personas, hacer cosas locochonas. Entonces, no veo nada descabellado en lo que la directora propone. Y tener este, como un abanico de poder, de posibilidades, ¿no? Yo siempre a mis alumnos les digo, vamos por lo que no, ya tienes, o sea, ya eres esto y esto, vamos a trabajar lo que no tienes, lo que le falta a tu abanico, ¿sabes? De emocional, de colores. Corporalidad. Todo eso, o sea, lo que lo tienes, lo tienes, vamos a trabajar lo que no. Entonces, está bueno, porque a veces, como en este caso los engañé a los directores y llegué y era la misma, lo que pasa que... Y también Bruno nos va a engañar en este capítulo, ¿no? Sí, viste todo ese, sí. Es una cosa maravillosa, de verdad. Está buenísimo el capítulo, no se lo pierda, maquillaje. Sí, lo estamos disfrutando un montón, además de Mecano, o sea, que para mí es uno de mis grupos favoritos. No sé si en Argentina también llegó a sonar en un momento. Sí, claro, sí, claro, no tanto como aquí, pero sí, sí, se conoce. Aquí fue un boom, claramente, por eso está el musical también bueno. No me puedo levantar. Exacto, tengo mucha gente amiga ahí y dirigí en pandemia un streaming de los chavos de No Me Puedo Levantar, así que empezaba con maquillaje el streaming. Entonces, no me olvides, no me olvides, te lo sabes perfectamente. Perfecta. Muchas gracias, Anaí. A ti, un placer. Un placer tenerte de vuelta y mucho éxito en los musicales que vienen en The Prom, que te voy a ir a ver muy pronto. Gracias, hermosa. Qué emoción y personal lovers no se pierdan esta quinta temporada porque la música se vive en Esta Historia Me Suena. ¡Gracias! ¡Gracias!